Esta, llegó a esta hija de Serestori, de la cuadra que escoltó a Melifar Y ya se han demorado ligeramente la salida Y ya galopan en esta segunda carrera, tercera parte de Handicap Vamos a ver quién coge la punta y vemos los colores de las águilas Vemos también los colores de Cocolizo con el número 4 de Hisparta Por dentro, por los... Tenemos a Cocolizo y al número, perdón, a Hisparta y al número 7 de Valgai Tres productos, la cuadra de las águilas De momento, la punta es para Hisparta Esta, llegó a 5 años, hija de Serestori Compartiendo con el número 7 de Valgai La monta de Santi Martín Por tanto, es vanguardia de carrera en esta tercera parte Número 4 de Hisparta, número 7 de Valgai Ahí está, también estamos viendo cerca Ahí en el Pría Combativ con el número 9 La monta de Alejandro Quiroga Los colores de Stan Ruter Racing Con el número 2 de Ruter's Rebel También bien situado La punta, ahora es para Valgai con esa banda roja Los segundos colores de la cuadra de las águilas En esta tercera parte de Handicap Van a entrar en la recta de llegada Sigue manteniendo la punta, el número 7 de Valgai Atención a Combativ Atención a Combativ Que entra, entra en la recta de llegada Con esa situación Pero por ahí empieza a aparecer ya Super Bowl Los colores de Trafalgar Racing Vamos a ver el remate Vamos a ver de qué es capaz Si es capaz de aguantar Combativ Atención a Combativ Viene, viene rematando Super Bowl Viene rematando Super Bowl También vemos cerca ahí en el Pría Bruto De ese rebelde Vamos a ver si aguanta El remate Va a ser muy complicado Que aguante Combativ Pero puede aguantar Ella está aguantando por los palos Viene con fuerza Super Bowl Super Bowl Va a aguantar Combativ Gana Combativ Super Bowl Y finalmente se cuela en el trío Esta tercera parte de Handicap Por tanto, ya lo saben Segunda carrera En la quíntuple plus Anoten el número 9 de Combativ Este 4